Saludos y bienvenidos a ArsGaming, bienvenidos de nuevo a nuestra partida en Battletech y vamos a continuar justo donde lo dejamos en el capítulo anterior vamos a echar un ojito a los contratos, sé que todavía tenemos algunos días para que tengamos nuestros mechs operativos pero bueno, creo que es importante también pues el tiempo de viaje, este ni de coña, lo vamos a hacer así que nos vamos a ir a este de 140.000, no nos termina de digamos rentar pero es que este es demasiado, es mucho mucho y nos va a tirar a muchos mechs así que vamos a ir a lo seguro y vamos a coger incluso que sea menos dinero pero no quiero que, necesitemos ahora mismo experiencia y lo bueno es que Fabricio va a volver otra vez on service y eso nos va a ayudar también a hacer la misión lo más rápidamente posible muy bien, cogemos otra jump ship y viajamos dos días, un día y tenemos ahí a Fabricio ya a tope muy bien sí, vamos a proceder y tenemos ese Panzer que obviamente no vamos a usar porque tenemos el Blackjack de 45 toneladas que es bastante mejor y aquí tenemos a Shuttle que sí, es un piloto que no what the hell no me fastidies ah, vale pues va a haber que usar este Panzer incluso no, voy a poner a Glitch ahí en el bueno y a Shuttle le vamos a asignar el Panzer que es un poco peor vale que tenía este Panzer bueno, no es lo mejor del mundo pero iría un poco a lo que es cuerpo a cuerpo bien pues vamos a ello eliminemos a esos enemigos todavía no hemos encontrado ninguna misión de escolta eh anda, mira tenemos que emboscar a un convoy ok básicamente tenemos que destruir un convoy de piratas y sí emboscarlo y escapar y luego supongo que como extra podemos cargarnos a todos los guardias cosa que creo que seremos capaces vale zona de evacuación listo perfecto eh me huele que no va a ser tan fácil eh que pareciera una misión fácil vale como se va a pasar eso eh creo que tenemos un caminito por aquí eh tal vez deberíamos seguir el camino si no necesitas decirme dos veces mmm vale por ahí podemos subir eso es bastante bueno what the hell está por ahí mmm oye está bastante bien esto eh los géiseres estos nos dan nos ayudan bastante vale tenemos ahí el convoy vamos a sprintar hasta aquí hace lo mismo aquí y creo que con estos otros vamos a saltar por ahí vale vale ya está todo el convoy vamos a sprintar rápido sprintamos hasta aquí y ya estamos inspirados muy bien ojito los locos ahí bien perfecto primero que va a morir ojito a ver si podemos disparar desde ahí tenemos pocas posibilidades pero pero perfecto cuidado con esos vehículos cuidado con esos vehículos bien atacamos por aquí y hasta luego magnífico vale vamos a saltar ahí y atacar ahí hasta luego hasta luego efectivamente bye bye tenemos ahí bastantes vehículos ojito esta medusa vale por aquí tendría problemas pero a este lo puedo de reventar ¿verdad? un momento esto va a ser incluso hasta más interesante vale pues voy a hacer eso hasta luego un tanque ahí y estructuras puesta para ese vale perfecto bueno nos han dado mucho y otro striker que tienen ahí vale se han quitado un poco de evasión pero la recuperaremos en cuanto saltemos en el siguiente turno saltamos ahí y hora de reventarlo muy bien otro menos uff no le doy cuenta de eso maldita sea otra vez vale necesitamos ventilación en ese mech cuanto antes vale vamos a hacer múltiples objetivos este y este aquí ok creo que con eso debería estar bien hasta luego y luego a ese striker que algo le quitamos no mucho pero bueno no lo a no 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 Bien, vamos a intentarle dar A ese striker Bueno Algo le hemos quitado Glitch Si salto ahí, no Pues vamos simplemente A movernos O a espintar incluso Y bajamos ahí un poco El sobrecalentamiento Bueno, al menos Uff Lo único que estamos a punto Es estar sobrecalentamiento Bien Tú Simplemente Atrincherate ahí Bien Hasta luego Excelente Ahora nos vamos hasta aquí Y Glitch Que puede De hecho Podemos meter una ahí Y otra ahí Y le vamos a meter Laser B Sí Sí Sí, por ejemplo Así, ¿verdad? Vamos ahí En el lateral Y ya sé que se está Escapando más Ah Nos hemos traspasado El blindaje Bueno Vale Hasta luego Lucas Y ahora sí que estamos Estamos a punto De sobrecalentarnos Pero Creo que no debería haber mucho Uh Hemos perdido evasión Como maldita sea Venga ya, hombre ¿Cómo nos hemos podido Bueno En fin Vamos a vernos hasta aquí Y vamos a Realmente darle a este Hasta luego Muy bien Pues reventado Perfecto Misión Completada Sin demasiados problemas Pero el único problema Vamos Es que Tenemos un MechWarrior Que va a estar herido Con dos heridas Encima Pero Aparte de eso No está mal Eh Me paga un poco De extra Todo el mundo Ha matado a gente Eh 53 Madre mía Estamos teniendo un poco De mala suerte En eso De acuerdo Pues vamos a coger Esto Y Si Tal vez Esto Ok Bien Creo que Podemos estar Más o menos Contentos Con Cómo se va Desarrollando Todo No Este lo voy a dejar Incluso diría Nos lo vamos a mandar A un almacenamiento Por si en algún momento Lo necesitáramos Pero creo que más adelante Lo vamos simplemente a vender Bien Nos vamos a la Make Bay Donde Deberíamos reparar Este Y este Esto todavía En reparaciones Vale Y en storage Tenemos Spider Que hace 30 toneladas Vale Si Bastante Aceptable Vamos a ver Tenemos Contratos Algún contrato Interesante En el que no haya Que viajar Desierto Destruir una base O una batalla Parece que Este Lo expande Considerablemente Mayor Y es más o menos El mismo tipo De dificultad Así que Si Vamos a hacer Eso No Espera Esperaos Vale Pues vamos a esperar Unos días Entonces Porque nos quedan Si para tener Al Centurión Nos quedan No mucho Vale Creo que tenemos Que contratar Alguien más Porque no tenemos Suficientes Make Warriors Vale Boss Boss Este nos cuesta Un poquito menos Más Un poco más Creo que este Podría ser Interesante Vamos a contratarlo Excelente Vale Y ahora si Nos podemos ir A la parte De contratos Y hacer Este De aquí Vale Y por supuesto A Tropic Lo vamos a poner También Vale Vale No se me atrevería A poner Este aquí Hasta aquí Y nosotros Vamos con Shadowhawk Bien Pues tenemos 195 toneladas No está mal El asunto Tenemos Bastantes Cosillas Bien Creo que podemos Estar Contentos Y vamos a hacer Esta segunda misión Porque creo que La podemos acabar Más o menos Rápido Y así Tenemos dos Misiones más En un único Capítulo Laboratorio Remoto Pirata Está intentando Hacer Ingeniería Inversa Para Sobre Tecnología Del Capellán Vale Básicamente Que vamos a Destruir Esa Base Venga Vámonos Vamos a Movernos Por aquí De acuerdo Creo que Deberíamos Movernos Más Por aquí Por esta Parte De arriba Es que lo que voy a Hacer Voy a Sprintar Hasta aquí Y Sprintar Hasta aquí Y luego Vamos a Saltar En el Siguiente Turno Por aquí Podemos Ver Que Ocurre Parece Que hay Alguien Ahí Vamos a Sprintar Aquí También Podemos Hacer Un salto A esta Parte Y Punto Price Saltamos Y Esperamos Muy Bien Vamos a ver Que es lo que se acerca Exactamente Por aquí Podemos irnos Moviendo Porque vamos a poder Atacar desde aquí Esperar Ok Vamos por aquí Y que es esto Un striker Vale Deberíamos ser capaces De destruirlo Excelente Y Tropic Que lo podemos mover Hasta aquí Tal vez Si Y con el centurión No debería haber Uh Pues ojo Porque Que es esto Un centurión También Bueno 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 Le hemos quitado Algo de evasión Clich Bien Y vamos a dar Desde aquí Con lo que podamos Ah Maldita sea Hemos fallado Pero Le hemos quitado Evasión Lo cual es positivo Uh Esa me trae ahora Parece buena Uh 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 Ojito Eh Tenemos a alguien Más bien dentro Si no me gusta nada Bien Shadowhawk Dispara aquí Bueno No está mal Le hemos quitado Bastante Clich Ok Bueno No está mal Ha durado bastante poco Hemos hecho Muy bien Al atacarle Desde Diferentes sitios Porque si atacábamos Con estos dos Iba a ser Todo al frente Y eso No hace tanto daño Normalmente Tienen la armadura Más débil En los laterales Bien Vamos a vernos Hasta aquí Y podemos Atrincherarnos Ahora aquí exactamente Lo mismo Y nos atrincheramos Bien Y ahora llega El enemigo Con otro mech Que es un panzer Vale Y lo hemos evitado Perfecto Perfecto Pues vamos a darle ¿Qué puedo hacer para ti? Vale Desde aquí no Pero desde aquí Tal vez sí Un poquito Porque tenemos Alguien piniendo Por allí Bien Está en Steady Y tenemos ahí A Tropic Que puede atacar Desde aquí Con su centurión Y atacando con todo Deberíamos Dejar fuera De servicios M O Darle bastante Hemos hecho gran cosa Pero bueno No van a durar Otro turno más Vamos a movernos Vale Vamos a expintar Vamos a expintar Bien Nos esperamos ahí Y la ponemos en reserva Esta A ver qué hacen Vale Ok Bien Aguantamos Y ahora sí Que podemos Contraatacar Bien Ataquemos con todo Uno menos Perfecto Perfecto Vamos a atacar ahí Con todo Bumba Vamos a disparar Desde aquí Vale Perfecto Y básicamente Podemos destruir Esto desde aquí Excelente Bien Bien Perfecto Disparamos Y acabamos con esta torreta Bien Uno menos Siguiente Clich Vale Creo que vamos a tener que Es pintar hasta aquí Y shuttle Que puede atacar por aquí Ok Perfecto Otra torreta destruida No se si hay un generador También Medio un military building No No hay como un No Vale Vale Está a punto de ser destruida Pues por aquí podemos Terminar de destruirla Hasta luego ¿Tú? ¿Tú? Tiene una estructura Enemí Estructura eliminada Hmm Ok Salto aquí Nada Debería ser capaz de Atacar sin problema Hacer bastante daño De hecho Podría seguir saltando Pero probablemente Ni siquiera me la falta Hasta nunca Vamos a esperar ahí Y vale Vamos a darle A esta pequeña Madre mía Están durando más Están durando más Las construcciones Que lo que han durado Los enemigos En sí Oye Vale Porque era Ahí estamos Vamos a destruir esto Pensaba que lo iba a destruir Vale Vale Ataca esta Y luego Podría destruir La otra Simplemente Atacando aquí Pues ya está Conseguido Y eso quiere decir Más dinero Para nuestros bolsillos Y Sí Básicamente Ninguno De nuestros pilotos Heridos Etcétera Uh Se han pagado más 277.000 Lo cual está Bastante aceptable Ganamos Experiencia Eh Sí Muy bien Eh Uh Sí Por supuesto Vamos a coger Esta Firestarter Perfecto Esto es un lanzallamas Sí Efectivamente Ah no Un flamer Es Es para Estos eran los Las armas que me decís Que mejoraba Bastante El tema Del sobrecalentamiento Vamos Que hacía Que el enemigo Se sobrecalentara Muy interesante Sí Sí Y un PPC Que esas armas Son brutales Perfecto No está nada mal El asunto Creo que vamos a Dejar En cuanto entremos En cuanto cargue esto Vamos a dejar El capítulo ahí Porque llevamos ya Bastante Creo que llevamos 35 minutos No está mal Y Me parece que con eso Estaremos más que Suficiente Tenemos ahí El otro cariox Que está Reparándose Bien 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 Pues la cosa avanza A buen ritmo Yo diría Vamos a guardar la partida También Que no se nos olvide Y nada más Con esto dejamos el capítulo De hoy Y espero que lo hayáis disfrutado Y como siempre No os olvidéis Dejar ahí Vuestros likes Comentarios Suscripción al canal Si todavía no lo habéis hecho Y nada más Nos vemos En el siguiente Tepe